¡Nuevas popetas! ¿Saben? Descubrí las nuevas popetas. ¡Son lo máximo! ¡Para mí, el mejor canguil del mundo! ¡Me como una y no puedo parar! ¡Sí! ¡Llegaron las nuevas popetas! Increíble canguil como nunca lo habías probado. Las más grandes, más crocantes y deliciosas. Vienen en dos sorprendentes sabores. A mantequilla y caramelo. Y vienen listas para que te las comas cuando y donde quieras. ¡Gigantes, crocantes y deliciosas! Está rico su sabor y no podrás parar. ¡Po-po-po, popetas! Yo quiero popetas, dame popetas, deliciosas popetas. Lo mejor popetas, te fascinará. ¡Te fascinará! ¡Te van a encantar! ¡Te van a encantar! Yo quiero popetas, dame popetas, deliciosas popetas. Lo mejor popetas, te fascinará. ¡Te fascinará! ¡Te van a encantar! Encuéntralas en tu tienda preferida. ¡Popetas de los creadores de Bonais!